Hola, buenas a todos. Mi nombre es Juan Antonio García Borrero, soy crítico de cine, investigador del cine cubano y estudioso en el sentido general de fenómenos culturales asociados al audiovisual. Me han pedido que hable un poco sobre el evento El Caracol, lo que ha significado en el plano personal. Para mí fue el evento que me abrió las puertas a lo que en definitiva había hago, es decir, escribir sobre el cine cubano. Yo recuerdo que gané por primera vez El Caracol en el año 95 con un ensayo que titulé Por una crítica imperfecta, año 95. Y esa fue la primera vez en la que yo me asomé, ¿no?, a la esfera pública. Pienso que El Caracol, desde el punto de vista de investigación, de fomento de la crítica, ha sido un espacio súper importante y creo que además estamos en la obligación de rescatar para la memoria de lo que ha sido el desarrollo del pensamiento crítico en este país, todos esos premios que se han estado, todas esas investigaciones que han sido premiadas en diversos momentos. Yo en lo personal, bueno, he tenido la suerte de ganarlo en ocho ocasiones. El Caracol me ha permitido evolucionar en términos intelectuales y lo más importante someter eso que de alguna forma uno está intentando articular en un cuerpo de ideas, someterlo, ¿no?, a la evaluación de nuestros pares, discutirlo. Es la posibilidad que después pueda salir publicado ese texto, lo mismo en un libro o en publicaciones tan exigentes como puede ser la revista Tema o puede ser la Gaceta de Cuba. O sea que El Caracol, insisto, es un espacio no solamente importante para mostrar la producción, sino también, digamos la producción audiovisual, sino también la producción intelectual. ¿Por qué? El cine es precisamente eso. El cine no es solamente la suma de sus películas. Esa es una de las ideas que giran alrededor de esas películas.